¡Suscríbete al canal! ¡Hola, creadores digitales! ¿Cómo están el día de hoy? Otro episodio más de noticias de seguridad y de TI. Traemos noticias demasiado interesantes, también una noticia que está en desarrollo. Les vamos a platicar qué es lo que está pasando con Pemex, qué es lo que sabemos hasta ahorita y vamos a ver también en qué momento vamos a obtener información oficial. Pero también las noticias que tenemos ahorita están muy, muy, muy interesantes y conmigo está, como siempre, León Ramos. ¿Cómo estás, León? Muy bien, Iram. Pues aquí de visita acá en Chile, Angolandia, un momento. Y pues contento porque ya estamos grabando otra vez las noticias porque habíamos como espaciado mucho las grabaciones. Pero pues me gusta mucho, ahora sí que, enterarnos todos juntos a través de este podcast pues de las noticias porque pues es bien interesante, ¿no? Tener la posibilidad de mantenerte al día pues con cosas muy diversas. Y en esta emisión tenemos cosas diferentes. Hablamos de redes sociales, vamos a hablar acerca de un poquito de hardware y también pues de seguridad, ¿verdad? Ahora sí, está muy, muy interesante la agenda. Entonces, pues no sé si quieres comenzar. Sí, exactamente. Pues está muy, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos la primera que es acerca de un ciberataque contra la central nuclear de India. Después hablaremos de Microsoft Edge para Linux. Posteriormente veremos por qué Facebook va a ocultar los likes en las publicaciones. Ransomware en empresas españolas. Obsolescencia programada ahora en baterías. Empleados de Tren Micro filtran información. Un radar electrónico completamente abierto. Robo de información en Facebook. Y por último, Jailbreak en iOS para las últimas versiones. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Y bueno, León, como lo comentamos en un inicio, la primera noticia que tenemos es de que la India ha reconocido que sufrió un ciberataque contra su principal central nuclear. La Corporación de Energía Nuclear de la India ha confirmado que su mayor y más moderna planta nuclear del país, más moderna pero no más segura, Kudankulam, fue atacada con un software maligno. El virus empleado se ha encontrado anteriormente en ciberataques vinculados a grupos de Corea del Norte. El director adjunto de la corporación dijo que todo inició desde una computadora conectada a internet en la red administrativa y que la red interna está a salvo. Aunque algunos investigadores opinan lo contrario. Este incidente salió a la luz gracias a un usuario de Twitter que lanzó la noticia el 28 de octubre pasado, pero las autoridades hindúes lo negaron hasta el pasado 30 de octubre, donde Jeff ya fue mucho más evidente esta situación y pues lo único que tuvieron que hacer es aceptarlo y obviamente emitir un informe en el que decían qué es lo que había pasado. Dicen que pudieron contener la situación, que los sistemas internos de la central nuclear, que yo creo que esto es algo muy, muy importante, pues están intactos, que todo está a salvo y que simplemente fue una computadora que estaba conectada a internet para un personal administrativo. ¿Cómo ves, León? Pues fíjate que es un tema muy interesante, pero también preocupante, porque ya van varias veces que estamos escuchando de este tipo de noticias, en donde tenemos PLCs o instalaciones críticas para diferentes gobiernos y de repente resulta que son atacadas cibernéticamente. Estamos de acuerdo que ese tipo de instalaciones que son de prioridad nacional para diferentes países, pues deben de estar utilizando un nivel de seguridad alto, porque si tú dañas una planta de energía nuclear, pues podrías desatar una catástrofe. En realidad eso podría haber terminado muy mal. Entonces lo que hay que preocuparse o hay que revisar es en qué es lo que están haciendo los gobiernos para validar, certificar sus nuevas instalaciones. Tiene que haber ya una, prácticamente una, vamos a decirlo así, subida de vara, o de requisitos de seguridad para ese tipo de instalaciones. Y yo creo que también valdría la pena que se involucrara un organismo internacional, inclusive porque un desastre nuclear en un país puede repercutir en los demás rápidamente por los vientos globales, los vientos alicios, lo que sea. Se pueden llevar la radiación a otros lugares. Entonces creo que ya deberíamos de estar poniendo un pie, una mano en las legislaciones locales de cada país a través de algo global en donde nos aseguramos de que pues este tipo de instalaciones pues realmente van a ser seguras, ¿no crees? Sí, claro. Y bueno, yo creo que nos estaríamos enfrentando si en algún momento algún tercero o algún atacante logra entrar, ya sea con la intención de generar tal vez un, ¿qué será? Un incidente mayor o un daño mayor. Estaríamos hablando de que podría, ¿qué será? Tal vez llegar el Chernobyl del siglo XXI teniendo este tipo de situaciones, controlando los sistemas internos de una central nuclear remotamente y haciendo que explote, haciendo que se deshabiliten ciertos protocolos de seguridad. No sé, es algo que sí, tal como lo dices, ya es algo que se debe de considerar en todas y caen todos y cada uno de los países que tienen, que manejan al menos con este tipo de facilidades, ¿no? De energía nuclear. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Imagínate, imagínate que le apliquen un esquema tipo ransomware en donde se secuestren el control, la administración de la planta y entonces cobren una recompensa, cobren un pago para poderles regresar el control al país, ¿no? Y ahí pues tienes el reloj corriendo, o sea, tienes ahí el problema latente de una explosión, ¿no? Eso es algo, vaya, no sé, se me antoja algo muy difícil, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Dicen que ya está bajo control. Esto sucedió, pues, hace aproximadamente... Bueno, ya que se hizo público, pues ya llevamos 11 días y no ha habido más información acerca de este caso. Entonces, al parecer, sí, todo está controlado. Muy bien. Pues si quieres, pasamos a la siguiente noticia. Claro. ¿Qué es lo que traes? Pues mira, Microsoft Edge ya estará disponible en Linux. Y lo están preparando. El chiste es que lo van a desarrollar basándose en Chromium. Chromium, para los que no lo conocen, es el desarrollo de código abierto que soporta Chrome y que está desarrollado por Google, ¿no? Es quien lo sponsorea. O quien lo, este... Pues su mecenas, por así decirlo, su patrocinador. Pues bueno, Microsoft Edge ya se está basando en Chromium. Y aunque no tiene una fecha definitiva para su lanzamiento, ya va a estar disponible en Linux. Esto se me hace como algo extrañísimo. Es como una noticia más. Aparte del motor para virtualización de Linux en Windows, pues esto de un Microsoft Edge para Linux se me hace también bastante extraño. Y esto nos genera desde creadores digitales, independientemente de las posibles dudas técnicas, o etcétera, etcétera, que nos hagan saltar a partir de Microsoft Edge. Pues vienen las dudas de si realmente, pues en Linux necesitamos un Microsoft Edge. Es decir, hemos vivido todo el tiempo utilizando navegadores como Firefox, o como Chromium, o como Chrome, ¿no? O Ice Weasel. O sea, en realidad, ¿para qué necesitaríamos Microsoft Edge? ¿Realmente lo usarían ustedes, linuxeros que nos están escuchando? ¿Usarían Microsoft Edge? Y, pues, coméntenos, díganos si lo pondrían como su navegador por default. Y la otra pregunta es si este asunto, el que el Microsoft Edge ahora ya se basa en Chromium, no es realmente, pues, simplemente destruir Microsoft Edge y volverlo a hacer de cero basándose en algo que sí funciona. No lo sé. O sea, sí podríamos llamarlo Microsoft Edge. Pues yo creo que no le van a cambiar el nombre, ¿no? Va a seguir así. La única ventaja que le veo es de que ya van a poder implementar la seguridad que tanto ha cuidado Google dentro de Microsoft o dentro de, sí, dentro de su navegador de Microsoft. Porque si lo revisamos, yo creo que Chrome o Chromium tienen una de las mejores configuraciones de seguridad y protecciones a nivel de la navegación, a nivel de usuario, ¿no? Y también a nivel de la instalación y del sistema operativo. Y, pues, Microsoft yo creo que ha sido, ha sufrido muchísimo durante todo este tiempo con lo que era antes Internet Explorer. De ahí decidieron matar Internet Explorer y de ahí decidieron crear Edge, etc. Entonces, yo creo que se dieron por vencidos. Y aparte de que también ya están apuntando al mercado de software libre, ¿no? ¿Tú crees que realmente el mercado de software libre sea atractivo? Es decir, son muy pocas estaciones todavía, este, Linux, ¿no? ¿Realmente serán, ser atractivo para, para Microsoft? Pues mira, desde que entró Satea Nadella, él empezó a darse cuenta que sí necesitaban entrar a ese mercado y no sé si recuerdes que en ese tiempo fue cuando nació lo de Microsoft Amalino. Entonces, esa parte de Microsoft Amalino, que ya tengan una integración con, tal vez, Ubuntu, que ya ahorita estén colocando dentro de su navegador Edge, Chromium. Entonces, eso quiere decir que o tal vez están buscando reducir costos o tal vez necesitan subirse ya a este mercado de todo el software libre lo antes posible y necesitan acelerar las cosas. Yo creo que Microsoft no da un paso sin guarache, ¿no? Siempre hay algo que tiene la vista viendo hacia el frente. Entonces, algo están tramando y algo va a suceder. Ok, pues vamos a ver qué tal. Y díganos en los comentarios, déjanos un mensaje para ver si ustedes se animarían a tenerlo como su navegador por default. ¿Tú lo tendrías, Hiram? Pues no, sinceramente no. No, yo tampoco. Yo con mi navegador estoy perfecto. Yo tampoco, ya estoy muy acostumbrado a Firefox. Sí, igual y le meten algunas cosas que tal vez Chrome, ¿no? Que tal vez Google no le ha agregado, no sé. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver cómo funciona también. A lo mejor y si el rendimiento es muy bueno, a lo mejor la comunidad lo empieza a aceptar. Claro, vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí que la expectativa y esperando que saquen los paquetes disponibles para su instalación, ¿no? Sí, exacto. Esperar entonces. Traes otra noticia de España, señorón. ¿Qué pasó allá? Sí, claro. Y estaban hablando de que tal vez era el inicio de un gran ataque como lo fue WannaCry en el 2017. Esta vez muchas empresas empezaron a pensar eso, empezaron a tomar algunas medidas de seguridad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues grandes empresas españolas sufrieron fuertes ataques de ransomware. En la madrugada del 4 de noviembre, Everis y la cadena SER, que es una cadena de radio española. Esta cadena pertenece a un grupo que se llama Grupo Prisa y otras compañías sufrieron un ataque por ransomware. A primera hora de la mañana, Everis le envió un correo electrónico a todos sus empleados indicando, estamos sufriendo un ataque masivo de virus a la red de Everis. Por favor, mantengan los peces apagados. No ofreció ningún detalle técnico. La cadena SER tampoco ofreció información relacionada. Ese mismo día, un usuario subió una muestra del ransomware a virus total y fue en ese momento cuando se descubrió que la extensión con la que habían cifrado los datos era .3v3r1s, es decir, .everis. Tras muchos rumores, información imprecisa y otras cosas, el 5 de noviembre se hizo pública información real. ¿Por qué información imprecisa? Porque empezaron a manejar muchas historias, analistas, periodistas, algunas notas en algunos medios de comunicación hablaban de que era un ataque masivo y que había sido directamente hacia Everis y pues sí, si la extensión es el nombre de la compañía, yo creo que fue un ataque dirigido, pero pues las otras compañías a lo mejor no es el mismo ataque o no es el mismo ransomware, pero fue la casualidad de que todas fueran atacadas durante ese mismo día, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la información real o qué es lo que en realidad sucedió? Bueno, se determinó o Everis dijo que un usuario interno accedió a un sitio web comprometido. Este sitio web comprometido presentaba una falsa actualización del explorador web y el usuario la descargó. Cuando lo descargó, este fichero contenía un código en JavaScript que lo que hacía era infectar el dispositivo con malware de la familia Emote. Una vez que el ataque, una vez que el atacante tiene bajo control el dispositivo infectado, pues desplegó la herramienta de post-explotación Empire. Este atacante distribuía la familia de ransomware BitPayment en Cript a los dispositivos de Everis comprometidos. Entonces, estamos hablando aquí de que gracias a que un usuario simplemente ejecutó una aplicación siendo engañado, pues esa aplicación lo que hizo fue empezar a cifrar, ¿no? Tal vez él tenía a lo mejor carpetas compartidas, tal vez estaba, era un, este ransomware tenía la capacidad de ser como gusano, de ir de una computadora a otra, de hacer cierto tipo de análisis y explotarlos y entrar a una a otra y, pues ya, se quedaron. En realidad, hasta donde sabemos, Everis, pues, se quedó algunos días sin operaciones y tomaron cartas en el asunto. Todo el mundo empezaba a especular que tal vez sí era el inicio de un WannaCry, porque también el WannaCry empezó de una forma similar, atacando a empresas españolas y cifrando su información. Pero bueno, al parecer ellos lograron contener esto, nada más fue un ataque dirigido a Everis y tal vez a las otras compañías, como pueden ser, como pudieron ser la cadena a ser, pero hasta ahí no hubo más, no hubo más esparcimiento. Se empezaron también a manejar algunas noticias en las que explotaban ciertas vulnerabilidades que no habían sido cerradas por parte de los administradores. Una de ellas es BlueKip, que esta entra a través de la explotación del escritorio remoto, pero tras los análisis se dieron cuenta que no. Entonces, esto es lo que sucedió con las empresas. Al día de hoy ya recuperaron la información e incluso se habló de que también una de las Big Board había sido atacada, pero pues nunca salió más información a la luz o información públicamente y hasta ahí quedó que nada más estas compañías fueron las que realmente sufrieron el ciberataque. Ya, oye, pues fíjate que creo que de nueva cuenta el eslabón más débil sigue siendo el hombre, el humano, porque es el que cae, es el que abre la puerta. El ataque puede ser demasiado elegante en los siguientes pasos, o sea, en correr malware, en hacer el ransomware, pero realmente quien abre la puerta sigue siendo un humano, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que, pues, ahora sí que te tomes el tiempo si tú eres un administrador de sistemas o si estás encargado del área de sistemas de alguna empresa o en alguna posición de la empresa, pues realmente capaciten, den capacitaciones de sensibilización de seguridad informática a tus empleados para que entiendan tus empleados o tus compañeros de trabajo, pues que realmente hay implicaciones en tomar una mala decisión por descargar un archivo, ¿no? O sea, que realmente es importante. Creo que si se pudiera trabajar en eso, si pudieran darle esa introducción a tus compañeros de trabajo, pues ya no ocurriría tan frecuentemente ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, pues hay que enseñarle a los usuarios qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, algo muy importante también es de que si empiezas a revisar o si analizas que el usuario tuvo la capacidad de descargar y ejecutar un archivo para actualizarlo o para instalar lo que sea dentro de su computadora, pues también estamos hablando de que tal vez ese usuario pues tenía permisos de administrador, ¿no? Dentro de su computadora, porque de otro caso, pues a lo mejor no lo hubiera logrado instalar o incluso no lo hubiera logrado ejecutar o incluso a lo mejor no tenía un software activivo. Entonces, cuando tú estés implementando seguridad, necesitas pensar en lo que las personas van a hacer, no en lo que las personas no deben de hacer. Entonces, debes de cubrir todo y aquí estamos hablando que realmente fallaron muchas cosas, tanto la administración, tanto el usuario, tanto las herramientas, tanto las detecciones, tanto la respuesta a incidentes, en fin, una cadena. Pero pues esta cadena inicia, como tú lo dices, con el eslabón más débito que son los usuarios. Exactamente. Y lo dices muy bien. Tienes que diseñar tu estrategia de seguridad a partir de lo que los usuarios hacen, o sea, de lo que realmente está ocurriendo en la empresa. No puedes pensar en simplemente poner controles, porque los humanos somos muy inteligentes para saltar controles, ¿no? Creo que eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, pues realmente lo que sí hay que hacer es, pues como dices, pensar en qué sí van a hacer. Sí, exacto. Bueno, pues eso es todo para esta noticia. ¿Qué otra noticia nos trae, Dion? Pues aquí viene una pregunta interesante para nuestros podcast escuchas. ¿Te has sentido depre porque tus publicaciones muy esmeradas de Facebook e Instagram no tienen los mismos likes que las del bobo de al lado? Bueno, pues sí enoja que, pues si te esmeras mucho pensando en qué compartir y qué no, el algoritmo privilegia lo simple, lo gracioso, lo espontáneo y no nada de fino ni pensado. Y no solamente el algoritmo, sino pues realmente la conducta humana, ¿no? Pero Facebook e Instagram se dieron cuenta de que esto estaba provocando, entre varios usuarios, tristeza. Es decir, ellos ya se dieron cuenta y lo que quieren es protegerte de sentirte mal, sentirte depre porque tus publicaciones no tengan tantos likes comparadas con la de el gatito que cuelga de una cuerda, ¿no? Entonces, lo que hicieron es, o lo que están proponiendo hacer, es que tú ya no veas los likes de tu compa o de la chica que ya posteó su foto, ¿no? Entonces, vas a ver la foto, etcétera, ella va a ver sus likes, pero tú no vas a poder ver sus likes de tal forma que tú te vas a sentir muy feliz y muy contento con los tres likes que te dieron. Además, esto, pues lo que según Facebook comenta, está buscando que, pues tú sigas compartiendo, que no te inhibas porque como tienes solamente tres likes, pues nadie te quiere, ¿no? Y que, pues dejes de compartir por eso. Entonces, lo que quieren es que la red siga teniendo información variopinta. Y, pues, uno de los medios que están pensando es hacer esto. Ya no mostrate los likes de los demás. La prueba ya está funcionando en 12 países. No está claro si lo van a implementar de forma definitiva, pero la pregunta es, ¿estás a favor o en contra? Pues yo creo que yo realmente estoy a favor de que quiten eso porque esta parte de la depresión, yo creo que sí, para muchas personas, las redes sociales los afecta mucho, ¿no? Y más que nada que yo creo que, o desde mi punto de vista, el 50% de las cosas que se ven en las redes sociales, pues no son reales, ¿no? La mayoría son como fakes, son actuadas. Entonces, hay gente que sí llega a sentirse mal en cuanto no reciben tantos likes. De hecho, o sea, conozco a personas que no comparten cosas o que no lo hacen porque simplemente ven que ellos no obtienen ni un like, ni dos likes en sus publicaciones. Entonces, les da como la depresión. Y dicen, bueno, está bien. Si lo están haciendo por ese lado, yo creo que voy muy de acuerdo. Muy bien, Irán. Pues ahora sí que vamos a ver que lo implementen y pues no te saques de onda. Si tú no ves los likes de los demás, o sea, no está mal tu compu, eso ya va a pasar y es probable que simplemente en breves. Ya está en pruebas en 12 países. Entonces, vamos a ver cuando se implementa ya en México y cuando ya no vemos los likes de los demás. ¿Tú traes algo acerca de Tren Micro? Sí, exacto. Y también regresamos al eslabón más débil. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues Tren Micro acaba de anunciar que tras una investigación hacia uno de los empleados, descubrieron que uno de sus empleados vendía bases de datos de clientes, de los clientes de Tren Micro, a scammers de soporte técnico. Si no saben qué es un scammer o si nunca han recibido una llamada de estas personas, son personas que son de la India, por lo generalmente, o de otros países, te llaman y te dicen, oye, hemos detectado que tal vez tienes un error en tu sistema operativo o en tu computadora o que tu computadora está hackeada y te pueden engañar con muchísimas cosas y ellos buscan que tú le des acceso a tu equipo de cómputo. Una vez que tú le das acceso a tu equipo de cómputo, ellos introducen ciertos comandos que más que nada para las personas que no saben mucho acerca del área de T, en esta parte de la TTI, de cómo funcionan las computadoras y todo eso, pues con un... He visto videos, de hecho en YouTube hay muchos videos de scammers que hacen un simple DIR, es DIR-LS o... Sí, un simple LS, por ejemplo en un Windows, y es el listado de directorios y ellos te están diciendo que están haciendo un escaneo. Bueno, después de todo eso, lo único que buscan es sacarte dinero y esta persona le estaba vendiendo esas bases de datos a estos scammers. ¿Qué es lo que descubrió Trend Micro? Pues que esta persona tuvo acceso ilegalmente a información de 68 mil de sus clientes de un total de 12 millones, es decir que tal vez menos del 1%, pero pues si es 68 mil personas, ya es una cifra bastante grande, ¿no? ¿Cuánto dinero pueden obtener estos scammers tan solo de unas mil personas? Bueno, y la base de datos robada contenía nombres de clientes, las direcciones de correo electrónico, los números de ticket de soporte de Trend Micro y en algunos casos hasta sus números de teléfono. Lo único que hizo Trend Micro fue decirle a sus clientes afectados que pues en ningún momento ellos realizaban llamadas, aunque tú hayas comprado uno de sus productos, ellos no te contactan directamente ni por teléfono, ni pidiéndote o ofreciéndote soporte técnico, entonces a estas personas pues que más que nada que estén al pendiente, ¿no? de lo que pueda suceder. Y bueno, pues es dinero que estaba recibiendo esta persona, estaba extrayendo la información y lo detuvieron. Sí, sí, y fíjate que lo dices bien, o sea, bueno, creo que el punto aquí es de nueva cuenta hablar un poco de la privacidad de los datos. Es decir, tú como cliente confías en la marca, confías en Trend Micro, pero pues igual Trend Micro pues tiene empleados, o sea, tienes el factor humano interno, no lo puedes eliminar. Entonces tú estás confiando en la marca, les estás dando tus datos y de alguna manera pues esta persona los usa, ¿no? Los vende, los lucra con ellos de hecho y pues te engañan, ¿no? Entonces creo que de nueva cuenta, como lo habíamos comentado ya en alguna ocasión, hay que poner atención en la parte de la privacidad de la información y ahora sí que pues se me antoja difícil, pero Trend Micro pues tiene que elevar seguridad interna, ¿no? También. Y esto pues va para todos nosotros, todos los que tenemos una compañía, tenemos que ir elevando algo de seguridad. Es difícil porque pues de alguna u otra forma pues también tienes que confiar en tus empleados, ¿no? Entonces es una delgada línea que tienes enfrente, ¿no? ¿Cómo se antoja eso, Irán? ¿Qué se podría hacer para poder pues, por parte de la empresa estar más tranquilo y por parte de los clientes pues estar seguros de que estas empresas no van a hacer mal uso de la información que tú ya les dices? Pues yo creo que lo que necesitan hacer las empresas es tener más que nada una auditoría constante dentro de las actividades que están haciendo los usuarios, hacer un monitoreo constante de cuánta información se está extrayendo dentro de las bases de datos y tal vez es una actividad normal lo que está pasando, no es una actividad normal, implementar cierto tipo de restricciones, como a lo mejor siendo una empresa de seguridad, pues ellos deberían de tener por lo menos yo creo que una solución para el monitoreo de todas estas herramientas, de todo, del monitoreo de toda la información que ellos manejan, desconozco cómo fue la forma en la que este empleado extrajo la información, tal vez fue a través de una USB o tal vez fue a través de un correo electrónico, no sé, pero pues hay herramientas que ya te permiten detectar cada una de esas actividades, se llaman Data Loose Prevention, entonces necesitan yo creo que invertir un poco más en su seguridad, ya que están vendiendo seguridad, pero también aunque no sean unas empresas que se dediquen a la seguridad, pero pues a lo mejor si perteneces al sector financiero, también es necesario que inviertas en esa parte del monitoreo dentro de tu compañía. Claro, sí, perfecto, ahora sí que hay que empezar a poner mucha atención ya en la parte de la privacidad y la seguridad interna. Sí, pues bueno, ya se dio, se cerraba este caso y vamos a ver, ojalá que las personas, no, no resulten muchas personas estafadas, ¿no? o robadas gracias a estos escambios y bueno, ojalá que siga la investigación y que en algún momento a lo mejor detengan a estas personas a las que se les fueron vendidas las bases de datos. Oye, ¿y crees que multen a Trend Micro por el uso de los datos de sus clientes? Sí, claro, de hecho deben de recibir una multa tanto de la comisión que va a ser, que es la encargada de protección de datos personales ahí en Estados Unidos y no sé, a lo mejor incluso hasta se mete la comisión europea por si parte de esos 68 mil clientes pues fueron ciudadanos europeos, entonces es parte yo creo que de sus investigaciones internas de que tienen que pagar una multa pues lo van a tener que pagar y aparte van a tener que implementar algunas cosas. Híjole, pues ojalá que esa multa no sea tan fuerte y o que pues sea lo suficientemente interesante como para que escambienten un poquito pero que no lo saquen del mercado, ¿no? Sí, exacto, bueno, pues ojalá que tengan suerte. Sí, y quiero pasar a la siguiente nota, ¿te parece? Sí, claro, que no es para eso. Esta nota empieza con estas palabras, obsolescencia programada, seguramente ya las he escuchado, este término ya se te hace familiar, se refiere a que cuando diseñan un producto, los diseñadores lo programan desde su gestión, desde su germen, desde la génesis del producto para que dure un cierto tiempo en operación, que no pase de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que no dure en muchas cosas, para muchos productos, que no duren más de cinco años operando en condiciones óptimas para que te veas forzado a comprar el nuevo modelo. Hemos escuchado, por ejemplo, y hay un documental de la DWTV, de la Deutsche Welle TV, en donde hay impresoras, y está documentado, que dejan de funcionar porque tienen un chip que está contando el número de páginas, que cuando llegas, alcanzas a las 10 mil impresiones, se bloquea. Lo único que tienes que hacer es sobreescribir el chip o quitárselo, y con eso la máquina sigue imprimiendo, ¿no? Pero independientemente de eso, ahora ya no estamos viéndolo en forma de chips. Ahora la obsolescencia programada viene en forma de baterías. ¿Por qué? Porque hemos visto como poco a poco todos los dispositivos, desde los celulares, las tabletas, ahora las laptops, ya tienen baterías integradas que ya no pueden ser reemplazadas. Es decir, ya está cerrado y no hay un tornillo que tú puedas, ahora sí que desatornillar o liberar para poder sacar la batería. Y ya no va a haber reemplazos de baterías, ya no vas a comprar la siguiente batería. Lo que sentencia al equipo a morirse únicamente hasta que su batería le dé batalla. Después de eso, tienes que usarlo directamente con cargador y pues muchos dispositivos dejan de ser útiles si tienes que estar conectados a la luz. Bueno, pues esta moda es compatible con nuestro bolsillo. Es una pregunta interesante. También, la otra pregunta es si esta moda es compatible con la ecología. Va siendo hora de preguntarnos si esta tendencia de la obsolescencia programada a diestra y siniestra pues es sostenible y sustentable. ¿Tú qué opinas, Iram? Aquí hay dos puntos interesantes. Si no hay obsolescencia, no compras y si no compras, no crece el mercado y entonces hay recesiones. Pero, si hay obsolescencia, se genera mucha basura. ¿Cómo ves? Sí, claro, pues es una disyuntiva que yo creo que ya viene desde hace muchos años. Más que nada este tema ha sido tocado en cuestión más que nada de los celulares, ¿no? Que es, yo creo que lo que más afecta a todas las personas de cuánto te puede durar un teléfono cuando antes, si hablamos acerca de las baterías, antes duraban, ¿qué eran? ¿cinco días? ¿tal vez? Bueno, los que no eran smartphones, ¿no? Los que no eran smartphones. Sí, claro, los que no eran smartphones, pero al final de cuentas, pues eso va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo y precisamente acabo, bueno, no acabo, sino la semana pasada vi un, una investigación, me parece que de RT, en el que estaban ellos haciendo una investigación, bueno, una investigación de la obsolescencia programada, pero en los ojos, en las bombillas eléctricas. Ah, también la vi, está muy interesante, vaya nivel. Está buenísimo, ¿no? Sí, 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 está buenísimo, porque ahí, o sea, cómo te plantea o cómo te dice esa, bueno, los resultados de la investigación, cómo les arroja que las compañías no trabajan para generar una bombilla que dure más tiempo, sino estaban trabajando para generar una bombilla que dure menos tiempo y plantean exactamente lo mismo que tú dices. si no existe una obsolescencia, entonces el dinero no circula y si no circula, pues no se genera a lo mejor más trabajo, o sea, no funciona la economía con una obsolescencia, sino una obsolescencia programada. Entonces, pues, sinceramente, desde el lado, pues, económico, yo creo que, económico para las grandes empresas, yo creo que para ellos está bien, pero pues nosotros, consumidores normales, pues sí es algo que nos pega demasiado, yo creo que yo ya estoy acostumbrado a esto de las baterías que no son reemplazables, porque pues Apple ha cerrado tanto sus equipos que no puedes simplemente ir y comprar una batería nueva e instalársela, si no tienes que ir, tienes que pagar, tienes que, si no tiene, si tiene garantía, pues no lo puedes mandar a reparar de otros lados, entonces, es una dependencia completamente que te generan de ti hacia la compañía, que te está, pues vendiendo esta solución o el equipo. Sí, es un tema muy interesante y tiene mucha tela de dónde cortar, tal vez va siendo hora de que el esquema comercial no sea nada más comprar cacharros, comprar basura, porque en realidad se convierte en basura muy rápidamente, sino en comprar servicios y suscripciones para que, pues tú puedas seguir usando tu equipo si todavía tiene función, es decir, pues la reventa del equipo todavía tenga valor, pero bueno, es un tema que ya se tiene que poner en la mesa urgentemente y esperemos que vengan iniciativas tanto de la iniciativa privada como pública para que, pues, enfrenten este problema. Esperemos que, si surjan más y si ustedes están cercanos a alguna de estas iniciativas, cuéntenos qué es lo que está pasando y cómo lo están viviendo, cómo están sufriendo ustedes la obsolescencia programada. Sí, estaría perfecto, pues esperamos sus comentarios. Exactamente. Oye, y tú tienes de nueva cuenta algo sobre Facebook. Claro, hace tiempo, bueno, hace tiempo también no habíamos hecho el podcast de noticias, entonces hemos estado un poco retrasados en noticias y todo, pero no habíamos hablado de Facebook y Facebook regresa otra vez a estos headlines de noticias con que ahora nos dice, bueno, ha hecho públicamente que alrededor de 100 aplicaciones de terceros tuvieron acceso a información restringida de grupos de Facebook. Facebook dijo que los desarrolladores accedieron incorrectamente a información como nombres, imágenes del perfil de los miembros a través de algo llamado de la API que se llama Groups API. Todos estos datos supuestamente habían quedado restringidos desde el 2008, cuando surgió lo del problema de 2018, perdón, cuando surgió el problema de privacidad de Cambridge Analytica. Facebook dijo que han investigado y bueno, durante las investigaciones que están realizando que esta información no fue utilizada incorrectamente, sino simplemente algunos desarrolladores tuvieron la capacidad de obtener esta información y que otros desarrolladores obtuvieron la información pero no hicieron nada malo con ella, ¿no? Entonces, lo que están haciendo más que nada es investigar. Estos son 100 aplicaciones son las que potencialmente pudieron tener acceso a esta información, pero no quiere decir que todos estos desarrolladores pues la extrajeron, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice Facebook más adelante. Facebook es muy bien conocido por hacer públicos este tipo de situaciones, genera algunos posts dentro de su plataforma explicando cuál es la investigación, qué es lo que está sucediendo, algunos detalles técnicos. Entonces, al día de hoy simplemente dijo que iba a eliminar el acceso para esas aplicaciones y va a hacerle auditoría a todas esas personas y a todas esas compañías y bueno, a ver hasta dónde llega esta brecha, ¿no? pero pues es una brecha más para Facebook en este 2019. Sí, pero como bien dices, Facebook se caracteriza por ser relativamente transparente, ¿no? A diferencia de lo que hemos estado viendo con otras compañías en donde se callan, no dicen y cuando dicen tal vez tergiversan un poco la información a su beneficio, obviamente, para no mostrarse como jugadores débiles, ¿no? pues Facebook la verdad es que como es uno de los jugadores más grandes del mercado en su rama, pues no le importa eso, entonces se puede dar el lujo de ser más transparente. Entonces, creo que sí, efectivamente, vamos a escuchar más acerca de esta noticia, vamos a ver qué es lo que van a comentarnos y pues, como dices, tal vez los desarrolladores tienen la información, pero eso no quiere decir que estén haciendo mal uso de ella, ¿no? Tampoco me reconforta, pero entiendo que pues para desarrollar pues necesitas ahora sí que datos de prueba o datos de trabajo, ¿no? Sí, exacto. Sí, más que nada, creo que estas aplicaciones lo que estaban haciendo era de que les permitía a los administradores de grupos descargar estas aplicaciones que tal vez tienen otras funcionalidades o muchas más funcionalidades que las que tienen la aplicación nativa de Facebook y bueno, esto era lo que hacía atractivo a los administradores y simplemente daban de alta ahí todas sus páginas y era más fácil llevar a cabo pues a lo mejor el posteo, la administración, lo que sea de estos grupos. Y ya, eso es todo. Perfecto, señalón, ¿me dejas pasar a la siguiente? Sí, claro. La siguiente noticia me parece excelente, esta tú la encontraste, pero me la estás cediendo a mí porque a mí me gusta mucho, entonces se las voy a comentar. Existe una cosa llamada The Open Book Project, esto está liderado por el diseñador Joey Castillo que está desarrollando un lector de libros electrónicos de código abierto que cualquier persona con unas cuantas herramientas y los elementos necesarios puede construir, además de que va a funcionar con obras libres de restricciones de derechos digitales, el famoso DRM, entonces si tú ya no, tú tienes obras que no tienen DRM, las vas a poder también poner ahí. Las instrucciones y materiales para ensamblar el prototipo llamado Ebook Wing se encuentran en GitHub y las puedes descargar para tú mandar a hacer la placa con las ranuras y las instrucciones que ya Castillo ya puedes, Castillo puso y que tú puedes ordenar. Tendrá un costo aproximado de unos 110 dólares estadounidenses. En realidad no es mucho y se me antoja bien interesante que puedas tener la información libre en un medio libre para que tú puedas leer a tus anchas. El desarrollador también se encuentra trabajando no solamente en el hardware sino también en el firmware de código abierto para que todo el reader sea de código abierto y esto lo puedes revisar en GitHub.com diagonal Joey Castillo que es Joey J-O-E-Y Castillo diagonal de guión Open Book de Open Book Entonces también está buscando gente que se quiera sumar a este desarrollo si estás interesado en participar pues acércate y tal vez puedas hacer que esto se materialice mucho más rápido. Enhorabuena y bienvenido este proyecto nos hacía falta y yo era uno de los primeros detractores del Kindle además de otras personas bien conocidas como el señor Stallman pero a mí de plano el Kindle no era algo que me gustara entonces veo con muy buenos ojos este nuevo desarrollo o diseño de un lector abierto. ¿Tú cómo lo ves Irán? No, pues está súper genial recuerdo hace un día que te estaba platicando de que me había comprado mi Kindle y decías que no podías comprar un Kindle por la parte privativa por toda la parte del monitoreo y el espionaje y todo lo que pudiera suceder dentro del Kindle y hasta ese día yo creo que nadie había tomado la iniciativa para desarrollar un proyecto como lo está haciendo Joey Castillo ¿no? Entonces a mí me parece una idea excelente me gusta mucho yo creo que tal vez para muchos se les va a hacer 110 dólares estadounidenses americanos se les va a hacer pues muy caro pero si te pones a pensar en cuánto puedes gastar en los libros electrónicos y que si tal vez esos libros electrónicos lo detecta por ejemplo Amazon o el lector electrónico que estés utilizando los detecta como piratería pues te los puede eliminar o ni siquiera te puede dejar entrar a ver esos archivos y bueno con esto o sea estamos hablando de que ahora sí muchas personas pueden tener acceso a la lectura por un costo muy bajo y gratuito y abierto entonces sinceramente me llamó mucho la atención esta noticia me gustó mucho vamos a ver ahora que Joey Castillo pues termine el desarrollo y obviamente yo creo que también él hace una invitación a las personas que quieran ayudarlo a seguir desarrollando este proyecto pues a que se unan simplemente hagan a lo mejor algunas modificaciones o algo pero pues un poco de ayuda nadie la despreza sí bienvenida de verdad qué buen proyecto y esto te va a permitir que no tengas que depender de una cuenta y de que los libros que tú entre comillas compraste porque no te pertenecen están en la nube desaparezcan de un día para otro en realidad si ya los descargas ya los tienes en tu equipo ya eres dueño tú de esa información y también del lector o sea ya tú eres dueño del hardware y puedes controlarlo de cabo a rabo eso eso la verdad en Readers no lo teníamos y los bienvenido sí exacto bueno pues ojalá que salga a la luz pronto este proyecto ya terminado muy bien oye tienes algo acerca de iOS sí pasamos a la última noticia que el pasado 10 de noviembre se liberó el último jailbreak para iOS bajo el nombre de CheckRain que esto aplica para iOS 13.2.2 y 12. cualquier otra versión dentro de la 12 entonces este es uno estaba leyendo que este jailbreak es uno de los que abarcan más versiones para iPhones y para para iPhone sí entonces es un jailbreak pues muy poderoso lo que están haciendo de hecho esto cubre ya hasta la última versión porque algunos dispositivos están actualizados o la última versión del sistema operativo que tienen instalado algunos iOS pues son la 13.2.2 obviamente no recomendamos que instalen un jailbreak dentro de sus dispositivos porque ahí lo único que están haciendo es exponiendo la seguridad ya que si prefieren sacrificar la seguridad que tiene el dispositivo para instalar cualquier otra aplicación pues adelante háganlo ya está disponible pueden entrar a la página de checkrain.in es chsk ra1n.in y listo pues esas son todas las noticias que tenemos al día de hoy pero traías algo más señor tenías lo que está pasando con Pemex o sea no hayan determinado pero tienes información previa que se está está corriendo la voz ahorita sí es algo que está pasando qué es lo que sucedió bueno para los que no son de México Pemex es una de las una paraestatal que es parte de bueno ellos son los que extraen toda la parte del petróleo entonces qué es lo que sucedió o qué es lo que hemos visto en los últimos días es que uno de sus servidores al parecer recibió un ataque de ransomware y a partir de ese servidor se empezó a distribuir en muchísimos otros equipos de hecho por algunas fuentes al día de hoy la mayoría de las cosas que están saliendo en algunos noticiarios o algunos reporteros pues son cosas que no están confirmadas al 100% muchas personas de hecho incluso hasta expertos de inseguridad lo están están dando de retweets a falsos documentos supuestamente internos de Pemex en donde le anuncia a todos sus empleados qué es lo que está pasando y bueno obviamente se ve que es una imagen completamente editada también en Facebook muchas páginas de seguridad están colocando esa misma imagen cuando se ve completamente que simplemente alguien agarró un paint y la colocó y le puso el logo de Pemex y ya pero bueno hasta el día de hoy esto sucedió el domingo y justamente hace una hora o bueno durante esta hora en la que hemos estado grabando el podcast que hoy estamos a martes son las 9 y media de la noche no, lunes todavía es lunes ah, lunes lunes estás avanzando muy rápido en el tiempo tranquilo ya acaba de haber un comunicado oficial por parte de Pemex dice que sí que aproximadamente el 5% de sus equipos sufrió un ataque de ransomware están peleando o están logrando están intentando descifrar toda esta información y ellos dicen que el ataque o que el tipo de ransomware que los atacó se llama Ryuk esto lo esta noticia la estoy tomando bueno esto lo estoy tomando esta información la estoy tomando de New York Times como siempre los medios extranjeros obtienen más información que los medios nacionales y bueno son un poco más precavidos en qué tipo de información si es verídica o no por eso es de que me voy más que nada hacia me baso más que nada en estos medios y bueno este tipo de ransomware ha generado ganancias entre 500 millones y un mil millones de dólares en lo que lleva pues en operación en operación sí exacto perdón oye pero entonces ya está confirmado o sea si hay ransomware el suprió Pemex este este ataque de malware y se habla de muchas máquinas que están comprometidas a las que se está pidiendo que se les haga restauraciones y carga de respaldos es cierto entonces sí exactamente ellos dicen que afectó al menos el 5% de sus equipos de cómputo dicen que opera con normalidad de hecho aquí tengo estoy leyendo el comunicado que es el comunicado oficial dice Pemex opera con normalidad el funcionamiento de los sistemas de operación y producción operan con normalidad el inventario y abasto de combustibles están garantizados porque también hubo mucha gente que estuvo especulando en el que había afectado ciertos sistemas y eso iba a generar un desabasto de la gasolina y otra vez íbamos a caer en lo mismo que caímos hace unos meses pero no ellos ya están diciendo que esto no afecta a esos sistemas entonces la gasolina y el abasto pues no hay ningún problema para que no haya tanto pánico entre pues las personas se invita a la comunidad petrolera y a la sociedad civil a evitar rumores que dañen la imagen de la empresa bueno es otra cosa también dicen que ante la ola de rumores y comunicados apócrifos es lo que les hablaba lo que les comentaba notas y comentarios en redes sociales sobre un ataque a los sistemas informáticos internos de petróleos mexicanos se informa lo siguiente petróleos mexicanos opera con normalidad el funcionamiento de los sistemas de operación y producción de la empresa no están comprometidos además de que se encuentran blindados la red interna de Pemex al igual que todas las grandes empresas e instituciones gubernamentales y financieras nacionales e internacionales reciben con frecuencia amenazas y ataques cibernéticos que al día de hoy no han prosperado pero bueno ellos dicen que el ciberataque pasó en uno de sus servidores que está en el estado de México supuestamente esos servidores si son internos pues deben de estar completamente protegidos entonces eso quiere decir que alguien ejecutó este ransomware pero como es México y como son todas las compañías contrario a lo que hablábamos en Facebook no creo que saquen más información ni nos hagan llegar información pues técnica para que podamos determinar pues al menos los investigadores o los analistas de seguridad que si realmente fue una ejecución gracias a un usuario o a lo mejor estaba vulnerable el servidor etcétera pero bueno eso es lo que nos dice Pemex yo creo que la infraestructura o al menos la red que ellos tienen pues debe ser una basura porque como es que de un servidor te puede infectar todos esos equipos o no sé cuántos a lo mejor son cientos o son miles de equipos y todavía o sea tal cual como lo hablábamos aquí falló todo para Pemex o sea no pudieron contener este ataque lo mismo que le sucedió a la India no pudieron contener este ataque no lo pudieron identificar algunos medios de comunicación dicen que no pagaron por el antivirus que el antivirus no estaba funcionando otros medios como son la silla rota sacó tal vez también una una no bueno en una de sus notas ellos dicen que Pemex está pagando 693 millones de pesos por la seguridad de sus sistemas para brindarlos entonces ¿a dónde se está yendo todo eso? ¿no? yo creo que están como bueno no están cometiendo el error si no es costumbre dentro del gobierno que lo único que hacen es compra 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 herramientas y mientras más herramientas tengamos ya vamos a estar completamente seguros y ahí se está yendo todo el dinero en realidad de dejar de hacer seguridad de papel y poner manos a la obra y bueno esa es toda la información que está saliendo el día de hoy esperemos que en la siguiente emisión de noticias pues podamos darles un poco más de información de cómo funciona este ransomware cómo se ejecuta porque ellos ya dieron información de qué tipo de ransomware es ¿no? entonces ya nos podemos dar una idea de cómo funciona si utiliza exploits si no los utiliza y cómo empezó todo este ataque pues de nueva cuenta preocupante y pues regreso al comentario de cuando hablamos en la primera noticia de la India creo que debemos de elevar los controles o sea si se tiene que exigir que se eleven estos controles de seguridad en las instancias críticas nacionales para evitar problemas para evitar como dijiste pues un desabasto eso sería un golpe otra vez a la economía que todavía no deja de despegar después del cambio de gobierno que tuvimos en México ¿no? entonces bueno creo que sí ya va siendo hora de pues elevar los controles ¿no? lamentablemente como bien dices dependen las instancias públicas de presupuestos que a veces no están disponibles y que a veces no se gastan en lo que deberían de gastarse o sea tal vez se van para cosas que son más vistosas y que este pues compran más votos por así decirlo pero que no son más efectivas vamos a exigir que eso ocurra ¿no? tendríamos que exigir que pues se tuvieran estos controles reales preocupante la situación Irán pero de como quiera que rico que interesante poder compartir esta información con ustedes ahora que está fresquecita y este pues también recordarnos o recordarles que estamos en nuestras redes sociales Irán ¿cuáles son nuestras redes sociales? sí claro estamos en Twitter como creadores digita estamos en Facebook como creadores digitales en YouTube también como creadores digitales y no sé si me falta alguna no en iVox estamos también como creadores digitales Spotify también pueden escucharnos como creadores digitales y en iTunes que las estadísticas dicen que no hay nadie que descargue el podcast en iTunes entonces si ustedes lo hacen pues al menos avísenos porque al parecer nadie lo escuche en iTunes pero también estamos ahí no 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 somos target no estamos apuntando a los maqueros aunque a ti te guste mucho Mac creo que nadie de Mac pero pero también lo interesante y lo que también quería compartirles es que ya llegamos a los 650 suscriptores de este su podcast de tecnología y seguridad y eso me deja muy contento apenas tenemos pues no hemos cumplido ni siquiera el año y estoy muy feliz porque pues estamos creciendo muy rápidamente gracias a su preferencia y a que pues nos ayudan a mantener este ritmo pidiéndonos pues más más podcast más información y también haciendo entrevistas escúchenlas vamos a liberar en esta semana viene otra entrevista muy interesante entonces tenemos mucha información muchas cosas que compartirles contáctenos díganos qué les parece y cómo podemos mejorar claro está y claro perfecto pues muchas gracias señor igualmente también muchas gracias a todos los que nos están escuchando y cualquier comentario pues es bienvenido vamos a continuar con esto bienvenidos a esos 650 seguidores y les vamos a traer noticias pues mucho más interesantes excelente ahora me dejas a mí decir hasta la próxima claro hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales creadores digitales creadores digitales creadores digitales y pues no Gracias por ver el video.